¡Foddle! ¡Necesitamos el domo de agua! ¿Te ayudaré? ¡Mía! ¡Mía! Tranquilos, tranquilos. Sé que funciona. Solo debo recordar cómo lo hice antes. ¡Recuerda rápido! ¿Ya intentaste con esta palanca? No. Ni siquiera sé para qué es. ¡Foddle! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mira! ¡Esta palanca está oxidada! ¡Foro! ¡Ahora! ¡Foro! ¡Ahí vienen más! ¡Ayudemos a nuestros amigos! ¡Yo me encargo! ¡Fallarás! ¡Yo me encargo! ¡Ay! ¡Mi carrieta! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Es muy tarde! ¡A menos que encontremos más pimientas, estamos indefensos contra Rixel y su Dino Dragón! ¡Me hubieras dejado disparar!